Hola, un saludo muy especial para los televidentes que a esta hora se conectan con Alodo, un espacio para que de la mano de nuestros especialistas hablemos de esos temas de salud, bienestar y jurídicos. Hoy estaremos hablando del dolor sexual femenino, cómo identificarlo, tratamientos y en nuestra sección jurídica hablaremos de ese fiador y codeudor en los contratos. Así que tomen asiento porque ya regresamos. Dolor sexual femenino es nuestro tema de hoy y según estadísticas se habla de que 9 de cada 10 mujeres pueden llegar a sufrir de este dolor sexual, pero por temor, a veces porque piensan que es normal o que se debe al parto de la edad, no visitan a los especialistas. Para eso hemos invitado a Daniela Zapata, especialista internacional en fisioterapia félvica funcional. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, hablemos de cuáles son esos síntomas para que una mujer llegue a detectar estoy sufriendo de dolores sexuales. Claro que sí. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que en ningún caso el dolor sexual va a ser normal. No es normal que, por ejemplo, con el toque o al inicio de la penetración se sienta ardor, se sienta quemazón, se sienta sensación como que está rasgando la parte inferior, por ejemplo. Esta parte inferior de la vagina, eso no va a ser nunca normal, que sintamos poca lubricación, ni tampoco cuando la penetración es un poco más profunda, es decir, que ya logro ingresar muchísimo más el pene de nuestra pareja y que sintamos que punza, que es bastante incómodo, que duele, que se puede irradiar, por ejemplo, hacia la cadera, hacia la nalga. En ninguno de esos casos el dolor sexual va a ser normal y eso allí necesita tratamiento. El tratamiento, o lo primero a tener en cuenta, es que no es lubricante. Necesita realizar fisioterapia pélvica porque no son infecciones urinarias ni son tampoco infecciones vaginales y que pues eso tiene una solución. Bueno, hablemos de qué pasa, por qué nos duele, qué lo causa, qué causa esos dolores. Claro que sí, las causas de dolor sexual van a ser múltiples. No solamente tiene dolor sexual la mujer que ya ha tenido hijos, no. Incluso iniciando nuestra vida sexual puede haber dolor. ¿Por qué se puede causar? Entonces, toda esta zona, en la parte genital, en esa zona donde queda nuestro piso pélvico, hay un montón de músculos, hay un montón de fascia, que es como una red o una tela que recubre todo nuestro piso pélvico, todos esos músculos y eso se puede retraer o se puede encoger. Y esta mucosa que tenemos a la entrada de la vagina es como la mucosa oral de nuestra boca, que cuando, por ejemplo, está demasiado seca o cuando nos da como esas fisuritas o esa rajadita en la comisura labial que uno medio abre un poquito más la boca y que le duele un montón. Literalmente, eso pasa en nuestra zona vaginal. Entonces, todo ese tejido se retrae, se pone reseco, que cuando se alarga, pues puede sacar grietas, puede sangrar, por ejemplo. También puede ser por tensión de los músculos. Entonces, los músculos del suelo pélvico nos van a ayudar a que tengamos unas relaciones sexuales placenteras, sin dolor, pero también van a tener otras funciones como es la evacuación, tanto intestinal, o sea, de popó, y también urinaria. Y esos músculos que están ubicados en la pelvis, pues también van a soportar todo nuestro peso. Eso hace que ellos se mantengan un poquito tensionados. Entonces, en esa pretensión o en esa precontracción que ellos están, ya tienen esa tensión base que los predispone a que tengan espasmos, a que tengan contracturas, a que estén dolorosos. Así como nos da, por ejemplo, una tensión aquí en el hombro, pues asimismo, ese piso pélvico se puede tensionar y puede ocasionar dolor. Muchos de nuestros televidentes deben ahí, desde sus casas, estar pensando, bueno, si tengo un parto, de pronto puedo justificar un poco este dolor. Pero aquellas mujeres que de pronto no han tenido hijos y tienen este tipo de dolores, ¿por qué se da, por qué se presenta y si hay alguna forma de prevenirlo? Claro que sí. Ese dolor en las mujeres, por ejemplo, que no tienen, que no han tenido ningún tipo de parto. Entonces, lo que te explicaba puede ser por tensión de esos músculos que no precisamente se genera esa tensión por el parto, sino pues por otras circunstancias. El mantenernos, por ejemplo, con las piernas cruzadas, eso predispone a que toda esta zona esté literalmente enroscada o cruzada. También las malas posturas, entonces, cuántas nos sentamos como así en el sacro, vivimos con esa postura caída. Hábitos como aguantarnos las ganas de orinar, las ganas de hacer popó, eso hace que nuestros músculos cada vez estén más tensos y más tensos y más tensos. El no conocer nuestro piso pélvico. ¿Cuántas mujeres saben contraer su piso pélvico? Creo que muy pocas, ahí me inquieto. Exactamente, y lo peor de todo es, más de saber contraerlo, lo saben relajar, porque ¿qué pasa? Cuando se da la penetración, el piso pélvico, ¿qué tiene que hacer? Se tiene que abrir para poder que esa penetración se dé sin ningún problema. Pero si yo cierro, pues ¿qué va a pasar? Que sencillamente yo siento que estoy estrecha, que el pene no entra por ningún motivo, que me duele, que está chocando con algo o que está entrando a la fuerza. Y el dolor y la molestia, pues va a ser todo lo contrario al placer, a la satisfacción y al orgasmo que incluye una relación sexual. Entonces, desconocimiento del piso pélvico como principal factor. Segundo, no saberlo mover, contraer, relajar. El mantener los músculos tensionados también es otro factor de dolor sexual. Y de que ese tejido también que le falte agua, también es muy importante, porque si no esa mucosa y toda esa fascia, como esa telita que lo recubre, va a estar deshidratada. Yo voy a acercarme a nuestra pantalla porque quiero que veamos junto a nuestros televidentes algunos de esos dolores que se pueden llegar a manifestar. Entonces, puede ser durante la penetración, como usted nos decía, dolor intenso con el uso de dispositivos al interior de la vagina, ardor o molestia. Seguimos con punzaciones que pueden durar incluso horas después de las relaciones sexuales. Esta es muy importante. Yo quería preguntarle si esto va aumentando con el tiempo o puede ser algunos días sentirlo, desaparecer, nuevamente volver. Es muy intermitente, como puede quedarse algunos minutos después de la relación sexual, especialmente, por ejemplo, cuando vamos a orinar. Entonces, se siente que arde, se siente que quema, se siente bien fastidioso. Y de pronto durar incluso dos días después, un día después, que es muy parecido como si tuviéramos síntomas de infección urinaria. Entonces, no hay como un patrón establecido. Hay algunas mujeres que lo relatan que siempre va a durar dos días o que dura diez minutos. Pero allí, en ninguno de los casos, pues es normal y tiene solución. ¿Existen algunos ejercicios en los que podamos hacerle un buen tratamiento? De pronto desde casa, para prevenirlo, una vez lo tengamos, podemos corregir un poco como esos dolores. Claro que sí, sí existen ejercicios y sí existen tratamientos. Pero lo más importante es saber que debe ser con un profesional, en este caso con un fisioterapeuta pélvico. ¿Por qué? Porque inicialmente ya vemos que el problema no es sencillamente contraer, sino aprender a relajar esa musculatura que funcione, que se mueva bien. Entonces, necesitamos de un profesional para que nos indique en qué parte hacer los ejercicios, qué tipo de ejercicios, la intensidad de esos ejercicios. Porque no es simplemente contraiga y suelta, contraiga y suelta, no. Eso requiere, por ejemplo, por parte del fisioterapeuta de hacer unos maniobras, entonces unos estiramientos, unos deslizamientos, unas técnicas manuales que las sabe es un profesional para poder liberar todo ese tejido, la musculatura y colocar ejercicios direccionados a la persona. También que nos puede ayudar a trabajar toda la movilidad de la cadera, de las piernas, de la columna, porque van a estar muy relacionados con nuestra pelvis y con nuestro piso pélvico. Yo la invito para que respondamos la siguiente pregunta que nos llega por nuestro correo alodoc.telemedellín.tv. Y Karen Orrego nos pregunta, ¿por qué después de tener relaciones duele al orinar? Bueno, pueden ser diferentes causas. Entre esas, porque a nivel, por ejemplo, de esta parte más externa, como de todo este tejido, a nivel de esta mucosa, entonces, debido a la fricción de la penetración, entonces, quede irritado, quede resentido. Y eso hace que cuando sale la orina, que es ácida y entra en contacto con esta mucosa, provoca ese ardor y ese dolor. Entonces, esa, por ejemplo, puede ser una de las causas de esta molestia posterior al coito. Doctora, una última recomendación para las televidentes y efectivamente decirles que las relaciones sexuales no deben doler. Bueno, la principal recomendación es tener en cuenta que, primero, el conocernos. Entonces, saber cómo nos gusta, de qué forma, cuál es la vía. Conocernos primero, pues, todos nuestros genitales, todo nuestro piso pélvico. Segundo, el saber que necesitamos tener un tiempo de preámbulo. Entonces, que las relaciones sexuales no es simplemente una penetración, sino que incluye caricias, que incluye también esa excitación en otros lugares que no precisamente son los genitales. Y que está demostrado por los estudios de que las mujeres podemos tardar hasta de 10 a 12 minutos para estar completamente preparadas o listas para un coito. Entonces, que no es como a los hombres que en dos minutos ya están listos para una penetración, sino que calma. Las mujeres necesitamos más tiempo. La comunicación es muy importante porque si no estamos bien excitadas, si no conocemos el piso pélvico, pues, no vamos a saber cómo relajar, cómo estar tranquilas. Y lo otro es concentrarnos, estar en ese momento, porque muchas veces estamos pensando en las ocupaciones del día y estamos desconectadas, pues, de ese momento de intimidad con nuestra pareja y, pues, en ese momento de placer. Bueno, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y recordarle que este es su casa y puede venir cuanto quiera para conversar con todos nuestros televidentes sobre estos temas tan interesantes. Claro que sí. Y sobre todo que no son tan comunes. Claro que sí. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, a ustedes los invito para que vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales y ya regresamos con este tema en nuestra sección jurídica, que es el fiador y el codeudor en los contratos. Ya regresamos. Estás viendo a Loto. Y regresamos en Alodoc en esta ocasión con nuestra sección jurídica y saludamos al doctor Hernando Eli. ¿Cómo está? Muy bien, como siempre. Aquí preparado para nuestros televidentes. Bueno, antes del corte de mensajes institucionales hablábamos del tema, de la diferencia entre ese fiador y codeudor. Le confieso que a mí siempre yo hablaba de fiador y pensaba que era lo mismo el fiador y el codeudor. No, señor. ¿Cuáles son esas diferencias? Ambos son garantía frente a un acreedor como respaldo de un deudor. Pero las obligaciones, funciones, responsabilidades son totalmente diferentes. Lo más ordinario es en los contratos crediticios, en los contratos de arrendamiento, que se le exige al usuario llevar o acompañarse. Hoy, más de un codeudor que de un fiador. ¿Por qué? Porque el fiador es la garantía frente al acreedor que si el deudor incumple con la obligación, él asume esa obligación. Pero la asume después que el acreedor persiga primero al deudor. Me explico. Yo voy a ser tu fiador en un contrato de arrendamiento. Y me comprometo, acumplico mi obligación de ser la garantía que ese dueño de ese inmueble no va a perder plata por concepto de arrendamiento. Que si tú incumples, yo cumplo. Pero si tú llegas a incumplir, ese acreedor, ese arrendador, primero tiene que perseguirte a ti. Y te tiene que perseguir de manera extrajudicial y judicialmente. Y cuando ese acreedor no encuentra qué perseguirte porque tú estás insolvente, no tienes nada, no tienes un bien mueble, ni mueble, ni tienes una cuenta bancaria, no tienes flujo de caja. Entonces ya respondo yo por lo que tú dejaste de pagar. En cambio el codeudor, ese acreedor dueño de ese derecho, de esa obligación de parte de ese deudor, entonces en el momento en que el deudor principal, no hablamos de principal, en el momento en que ese deudor incumpla, ese acreedor en el contrato de arrendamiento, entonces te persigue a ti o me persigue a mí. Es decir, elige a quien cobrarle. Esa es la gran diferencia. Por eso en las entidades bancarias y quien conoce de contratos de arrendamiento, sea de bienes muebles o inmuebles, porque también se pueden arrendar una máquina, un vehículo, no necesariamente un inmueble. Porque si conoce lo mínimo el derecho, a usted ya no le aceptan fiador, le aceptan escodeudor, sumado a que uno y otro deben por lo menos tener una solvencia erradicada o demostrada con unos bienes inmuebles o unas cuentas bancarias, o sea, cosa que pueda ese acreedor en un momento asegurarse el cobro de lo que ese deudor le incumpla. Por eso yo creo que servir de ecodeuro en este momento hay que pensarlo dos o tres veces, porque es poner en riesgo, primero, el nombre comercial, el nombre crediticio, el patrimonio. Si yo sirvo de fiador en una cuantía exorbitante, tú adquieres un préstamo en un banco por 500 millones y no cumples, y soy tu deudor, el banco me persigue. Y si yo tengo mi apartamento, tengo mi carro, tengo mi finca, el banco perfectamente entra a ejecutar el cumplimiento del contrato y a mí se me pueden embargar mis bienes. Y si no tengo la liquidez para pagar la deuda de esa persona a quien le he servido de ecodeudor, entonces mis bienes pasan a un remate. Y el remate siempre se hace por un valor menor al valor real comercial de los inmuebles, porque eso se fija por parte del despacho a través de un concepto pericial. Entonces una casa que yo tengo mía, de 500 millones, te sirvo de ecodeudor, tú incumples, mi casa de 500 sale a remate por 350. Y súmele a eso las costas del proceso, el abogado de la parte demandante, el abogado que nosotros llevamos para que nos represente. En conclusión, servir de fiador o ecodeudor no es un buen negocio. No, y nada más injusto que uno poner en riesgo perder su patrimonio por hacer un favor que lo hace de buena fe y resultar en inconvenientes como estos. Sí, y las personas, desgraciadamente, eso es de la naturaleza humana, somos muy buenos y ponemos cara de ángel y de oveja para pedir el favor. Ay, sírvame de fiador, yo no le quedo mal. Ay, Dios, yo particularmente no creo sino en Dios. Doctor Hernando, si le entendí bien, entonces en el caso del fiador, si ese deudor llega a atrasarse en sus cuotas, en su deuda, ¿no pueden embargar ninguno de sus bienes de ese fiador? Hasta tanto no se agote la persecución al deudor. Volviendo al ejemplo propuesto, yo te sirvo de fiador en un contrato de arrendamiento y tú empiezas a quedar mal con las cuotas de arrendamiento. Ese dueño de ese inmueble primero te tiene que perseguir. Ahora, perseguir no es hacerte la hora de vigilancia, no es así tampoco tan primaria la expresión. Es por lo menos invitarte a una conciliación extrajudicial en un centro de conciliación y en un momento dado promover incluso la acción judicial. Y ya cuando dentro de la conciliación judicial o extrajudicial, el proceso mismo se demuestra que tú no tienes la solvencia para cumplir con la obligación adquirida, entonces ese dueño de la creencia, de ese crédito, que está reclamando que tú le cumplas, entonces ya me vincula a mí al proceso judicial. Ahora, cuando se inicia un proceso judicial, el que demanda, demanda al principal y a su fiador. Entonces ya al juzgado le brinda oportunidad a los dos, bueno, pongan de acuerdo, ¿cómo le van a pagar a esa persona? Y ya nosotros dos tenemos que asumir esa obligación, pero el acreedor no puede ser defraudado, no puede perder su patrimonio, porque él confió en nosotros, en ti como arrendataria y en mí como tu fiador. Siempre sale avante en su pretensión, excepto que yo como fiador también me coloco en situación de insolvencia, pero insolvencia natural, es decir, me quedé sin trabajo, me arruñé, me hurtaron mis bienes, etcétera, etcétera. Porque si me coloco en situación de insolvencia, es decir, escondo mis bienes, los transfiero, con el ánimo de evadir la obligación que adquirí a nombre tuyo frente a ese arrendador de ese inmueble, esos negocios se pueden tachar de simulación. Y cuando se tachan de simulación por decisión judicial, vuelven a su estado anterior, es decir, los negocios que yo hice para esconder mis bienes se deshacen, para que nuestros televidentes lo entiendan. Y vuelven a su estado natural, vuelven a mi dominio y entonces ya como son míos nuevamente, ya entran a ese proceso como garantía del cumplimiento de la obligación incumplida. Doctor Arandoli, ¿y uno puede llegar en algún momento dentro de ese contrato a cambiar el fiador y el codeudor? No se puede hacer de manera unilateral, es decir, usted como la arrendataria, no le puede ser el arrendador, yo voy a cambiar de fiador a Hernando Grisales porque es que ya no somos amigos. No, por enemigos que no volvamos, yo sigo siendo tu fiador. ¿Cuándo se puede cambiar de fiador? Cuando tanto el arrendador como el arrendatario y el mismo fiador lo concertan, se ponen de acuerdo, vamos a cambiar de fiador porque hay una bilateralidad, es decir, un acuerdo de voluntades. El uno no le impone al otro, se ponen de acuerdo y se pueden modificar las condiciones del contrato, una de ellas el fiador. Bueno, una última conclusión o un consejo que usted quiera darle a los televidentes, sobre todo a esos que a veces son tan ingenuos y son muy permisivos a la hora de servir de fiadores y codeudores. Sí, nuestros televidentes son personas muy acuciosas y le prestan mucha atención a nuestro espacio y yo creo que ya saben lo que les va a recomendar, no servir de fiador ni codeudor, porque es que ese es un riesgo, eso es el que juega en las maquinitas esas que es el bazuco del pueblo. Bueno, no voy a decir eso, te estirar a acariciar yo la fortuna. Pero debe existir también una forma en la que uno pueda ser codeudor, algo que o firmar una letra o firmar, ¿cómo puede ser eso para uno asegurarse y quedar más tranquilo? Todo se puede pactar mientras no sea contrario a derecho, pero no tiene razón de ser que si yo te voy a servir de fiador, entonces yo te imponga la condición, entonces fírmeme esta letra. Pero una letra de que si toda la obligación no ha surgido entre nosotros dos porque usted no ha incumplido frente al arrendador. Entonces es una deuda inexistente y los títulos valores son para respaldar deudas existentes, excepto el pagaré, que el pagaré sí se hace para que en el evento de que se incumpla una obligación dineraria, se pueda hacer efectivo ese pagaré, se llene en la cuantía, en los intereses, en las sanciones, etcétera, etcétera. Pero yo te giro un cheque es porque ya existe entonces la obligación. Claro que sí. Y si te firmo una letra es porque ya existe la obligación, pero yo no puedo firmar una letra en blanco porque eso es peligrosísimo, que ese es el error de muchos ciudadanos, firmar letras en blanco, pagaré sin blanco y cuando los hacen efectivo a través de un proceso ejecutivo, quien lo tiene en su poder le coloca allí la cifra que quiere. Está asistido de presunción de buena fe. Ya le corresponde al deudor, llamémoslo así, de ese pagaré, de esa letra, de ese cheque de mostrar que la deuda es inexistente o que no era lo debido y eso sirvió una pelea jurídica de no acabar. Y en temas económicos a veces es mejor ser muy, muy, muy cuidadoso porque hay corazones que se dañan cuando hablamos de dinero. La platica daña corazones desgraciadamente. Esa es la realidad de hoy. En antaño, en nuestros viejos, la palabra era ley. Aquí no existían los famosos títulos valores ni los contratos, no, se comprometía la palabra y era sagrada. Hoy por hoy la evolución moral, la degradación moral de los principios, de los valores, ha obligado a que el ciudadano ya no crea en el otro y cada quien tenga que proteger su propio patrimonio porque la mala fe todavía existe y va a seguir existiendo, desgraciadamente. Doctor Hernando, llegó el momento de despedirnos, agradecer a todos nuestros televidentes por estar siempre conectados con nosotros. Sí, por esa fidelidad y porque nos escriben día a día, nos proponen temas, nos hacen preguntas y una cosa, nos reconocen en la calle. ¿Usted no la saluda en la calle o en los televidentes? Claro que sí, me preguntan por usted. Ay, a mí también me preguntan por usted. Tenemos reconocimiento, mi Dios los bendiga por esa fidelidad. Bueno, ustedes muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Recuerden la cita de lunes a viernes a las 8 y 30 de la mañana. Hasta pronto. Gracias por ver el video.